Shalom, Javerín, que quiere decir... Tarrar, que quiere decir, este... Paz a mis amigos. Este, no logramos... Solo se logró grabar la pregunta de... Que hizo Fredito, verdad, de... De que para tener en un solo video, la vamos a volver a repetir. Pero sentate Navas, para que también des tu opinión. Entonces, la pregunta nuevamente, para que quede en este video. Vaya, mi pregunta es... Por ejemplo, si su jornada laboral empieza un martes. Trabaja martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Te toca que trabajar sábado. Pero, si su jornada empieza martes, ¿verdad? Pero si él viene a descansar lunes, porque sería su séptimo día de su jornada laboral. Le pongo, por ejemplo, ya un caso práctico. Un vigilante, que empieza a trabajar en una semana de L, trabaja de martes. Ahí, tiene el día de descanso el lunes. ¿Él podría guardar el lunes como sábado? Esta pregunta es tan importante que yo pienso que hay movimiento ya. Conocí un movimiento en Los Ángeles, donde ellos han establecido su propio régimen de acuerdo a la luna. Ah, de acuerdo. A la luna. Entonces, esa sería mi aportación. Mi aportación sería... Empezamos a hablar de este punto porque decíamos que uno de los mayores asesinos del pueblo de Israel es la ignorancia. ¿Cómo va a guardar usted los mandamientos si no los conoce? Entonces, estamos hablando del Shabbat, de que las restricciones del Shabbat... A ver, ¿quiénes recuerdan? Dijo que no se podía recoger algo que había olvidado. O que se le había perdido. O que se le había perdido en ese momento. O olvidado, exacto. No abrir puertas. Innecesarias. Innecesarias, solo las... No apagar fuego ni encender fuego. En ese momento. Sí. Y hay una más. Pero ahorita no me acuerdo. No hablar de... No hablar de problemas familiares ni políticos. Ni políticos. No tocar dinero. No tocar dinero. Y, entonces, volviendo al punto, a la pregunta que estaba haciendo, Fredito, específicamente, el apóstol Pablo dice que nadie te juzgue por días de reposo o porque comes. Entonces, y dice que para algunos, dice que para algunos los días son diferentes, para otros no. Entonces, entramos en una libertad, entramos en una libertad donde pienso que hasta donde, como yo lo veo, es de que mientras no se pueda librar de ese lazo, hacerlo de esa forma. Porque hay gente que, pues, pobres, están obligados a trabajar en ciertos trabajos donde no pueden guardar el sábado y lo pueden guardar otro día. ¿Qué tendría de mal? En ese aspecto, sí. En ese aspecto. En ese aspecto. Pero, volvemos al inicio. ¿Qué va a obedecer usted? Como a usted le parezca. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué haría usted si alguien le dice, mira, si querés obtener esto, vas a hacer esto, esto y esto? Entonces, ¿usted dónde iría? ¿Iría donde el que ha diseñado esas reglas o donde aquellos que las interpretan? Mejor el que las diseñó. El que las ha diseñado, por supuesto. Porque la interpretación es ambigua y puede variar según persona o criterio. Y está sujeta a... A juicios de personas. Sí. Meten sus... Particularidades. Vallas, vallas le llaman en inglés. Villas, no sé cómo le llamarán. Prejuicios. Prejuicios le llaman en español. Prejuicios. Dilemas. Entonces, cuando uno va, cuando uno va a la Torah, dice Misraji que va a encontrar uno cosas que uno dice, no, dice aquí, aquí, ya. Piensan que la gente está loca, como dicen, la gente común, ¿verdad? Dicen, oh, no, ese ya está. A mí me han titlado aquí. Ahorita quiero dejar documentado esto y espero que no sea la Shonjara. Pero ahorita estoy teniendo problemas, se puede decir, con un señor, pero no es tanto con el señor, sino con su vicio, la borrachera, ¿verdad? Bueno, me salí del tema. Bueno, volviendo a las reglas de los mandamientos de Hashem, dice el Salmo 119, usted ha ordenado que sean muy guardados sus mandamientos. Muy guardados. Muy guardados. No como nos dé la gana, ¿verdad? Ah, no, ahí me vale, ¿verdad? Entonces dice Misraji que si, porque quebrantar el Shabbat significa peor que asesinar. Eres peor que un asesino. Los que no guardan el Shabbat dentro del pueblo de Hashem son un asesino. Y no es judío, no es tomado como judío, aunque te llamés como te llamés y tu mamá sea la más judía de las judías, si usted no guarda el Shabbat, no es nada. Es más, qué bueno que no fuera nada, es un asesino. Entonces ahí vienen los misterios. ¿Está comparado con el asesino? Sí, no, peor, peor que un asesino, peor, hablando, hablando ya de lo que es la Torah, de lo que, entonces, por eso es que ahí se ve la diferencia entre el protestante y el judío. Que el protestante se va con lo que el pastorcito le dice y el judío se va con lo que es la Torah. No, pero los rabinos están nada más para orientarte, darle una guía. Pero el verdadero discípulo se va a pegarse a más lo que la Torah dice. Y hay cosas que se queda uno palmado. Por ejemplo, una de ellas que hasta ahorita yo esa no la he indagado mucho. Pero la Torah dice, dice que, y dice Mishraji, como en la Torah no se acepta error. No hay margen de error. No hay margen, porque ya se comprobó matemáticamente que no tiene error. Si tuviera error no funcionara como funciona. Con una letra que se cambiara ya no sirve el código. Entonces, hay cosas que cualquiera puede decir, no, aquí se confundieron. O aquí el hombre escribió esto. Porque dice la Torah, y eso quiero investigarlo más, quiero investigarlo. Porque dice que si usted ve en el camino y encuentra un nido, que le quite los polluelos, dice. Pero que deje viva a la mamá y que vaya por allá y los ponga por allá, a los pollitos, dice. A los pájaros. A los pájaros. Ajá. Y que eso, dice, le va a alargar sus días en la tierra. Y eso, ¿qué finalidad tendría de quitarle los polluelos a la madre? Y la otra, la otra es de esto. Que se dejara uno esto. Hay argumentos. Voy. Hay argumentos en el Talmud, donde dice que, no sé si en el Talmud o no sé quién sacó unos argumentos. Tendría que averiguar eso. De que era porque los paganos se cortaban el pelo y se dejaban solo aquí arriba. Solo esta parte. Solo esta parte. Se dejaban los paganos. Entonces, para ver una distinción entre los paganos y el pueblo, él le dijo que se dejaran esto. Esa es una opinión. Pero en la Torah, lo único que encuentra uno en la Torah es que dice que no cortarás las sienes de tu cabeza. Las sienes. Las sienes. Entonces, pero como ya estamos por entrar en Shabbat, quisiera volver a hablar del Shabbat. Entonces, cuando usted guarda el Shabbat, como Hashim quiere que lo guarde, es cuando empieza a recibir bendiciones que se queda con la boca abierta. Porque funciona, pues. Se oyó como algo que se cayó, ¿verdad? Sí. Voy a ver. Entonces, el Shabbat, cuando se guarda como la Torah lo enseña, dice en Isaías 58.13. Si retrajeres del día de Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día Kadosh. Shabbat, fíjate, en mi día, dice el Señor, es el día de él, porque como vos me dijiste hoy temprano. No, dijiste, mañana es el día del Señor, dijiste. En mi día, dice el día de él, y no anduvieres en tus propios caminos, ni hablares tus propias palabras, oíme. Entonces, te deleitarás en Jehová, y él te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te dará a comer la heredad de Jacob. Porque la boca de Ja, lo ha hablado, dice. Ponele copo. Entonces, les deseamos un Shabbat Shalom a los del foro, y eran unas pequeñas reflexiones que estábamos haciendo respecto al sábado. Shalom. Shalom.